y son entonces generados a afectar a todas las líneas ideológicas de la inscripción ya que venían exacerbadas por el hecho de que el franquismo diseñó también ex novo alguno de los formatos de organización civil que le daría después la democracia postfranquista como las organizaciones de vecinos y con particular protagonismo en la siguiente fase de transición. Durante los años 70 se produce una segunda brecha en las transmisiones activistas con la normalización institucional de partidos y sindicatos en los nuevos marcos conservadores de la transición donde el pacto de olvido llega a constituir un rasgo compartido de la identidad de la nueva clase política de la democracia. Al estar los partidos proscritos en la primera fase de la transición el movimiento en red tiene considerable autonomía de comunicación desbordando las demandas sectoriales de estos árbitros organizativos para protagonizar movilaciones masivas como las de la calestía o la amnistía política convirtiéndose en motores de democratización y escuelas de ciudadanía. Por su parte, el movimiento obrero sufre una amplia remodelación en el nuevo contexto democrático con la nueva dinámica competitiva avanzada por la reaparición de la central socialista UGT como señalábamos ayer y un proceso de devolución selectiva de patrimonio sindical incautado. Se ampliaba así una fractura entre bases y cuadros y entre las tradiciones asamblearias y burocráticas con efectos de largo plazo. Además, en el contexto democrático emergente deberían cerrarse rápidamente las explicativas más radicales y autónomas de estas organizaciones y parte de su cuadro serían contados como nuevas élites públicas del Estado de que están en expansión. La cultura pactada como tema fracasado de época sintetiza el difícil equilibrio político y narrativo que mantienen las fuerzas opositoras y del régimen en las negociaciones de transición lo que nos llevaría a la exclusión de los actores movilizados y atorbar a la forma activa una posición predominante y excluyente en el nuevo marco democrático. Los consensos conservadores marcan la prescripción española, forzan estrategias de olvido sobre el pasado y más en general desigualdad sobre el conflicto social y la marginación de activistas y movimientos sociales. Se configura así una segunda brecha en la transmisión de los niveles de activistas entre generaciones y espacios ideológicos que ha pesado sobre la iniciativa política de las organizaciones de izquierda. Las bases socioculturales del pueblo que progresista encontrarían en movimientos sociales y colectivos contraculturales espacios para canalizar la virtud cívica y actualizar la solidaridad democrática ante los procesos de libertadización conservadora de la nueva democracia. Estos se configuran como espacios de autonomía social cotidiana y nuevos estilos de vida con una solidaridad política alejada de la política institucional y incluso abiertamente antielectorales que no obstante chocarían en adelante con frecuencia con muchos desembarcos de militantes de partidos en los espacios de coordinación de los movimientos cuando estos ganaban auge. Este formato de relativa incomunicación de experiencia y memoria se va a mantener durante los años 80 y 90 con apenas cambios al hilo de la creación y consolidación de una nueva formación a la izquierda del presor en el poder, izquierda unida, salvo por el hecho de que de que la generación del llamado Baby Moon empieza a tomar conciencia de su precariedad y a politizar la desigualdad inherente a la democracia post-politista. Con la excepción del movimiento de memoria histórica, sin embargo, podremos decir que las agendas políticas locales apenas empiezan a activarse hasta la crisis de 2008 culminando en 2011 con la inclinación del 15. Lo que queremos decir un poco es que en este momento de los años 90 que en buena medida en nuestra relación intergeneracional que nosotros consideramos un poco la generación que en buena medida tanto Pablo como yo pertenecemos, que seríamos los hermanos menores de la generación de la transición que entraron en la política institucional y que en nuestra generación en buena medida quedó marginada culturalmente o si periódicamente a la parte de nuestra generación, pues ese momento de los años 80 y 90 los movimientos sociales están, los movimientos de mayor impacto están voltados en agendas internacionales tendremos que recordar la agenda del 07 las solidaridades internacionales tal cual y que la problemática global no estaba siendo abordada por los movimientos sociales. Es la progresiva presencia pública del momento memorialista la que consigue una apertura para la relaboración de un discurso crítico en el balance de la transición que termina interpelando al conjunto de las organizaciones progresistas que se esfuerzan por reacomodar sus trayectores y sus ordenados. Este movimiento sabe aprovechar contradicciones culturales globales trabajando en la lógica de internacionalización del conflicto sobre las nuevas redes de derechos humanos construidas en las dos últimas décadas de la sociedad civil internacional y consigue contraponer dos marcos existentes incompatibles ante la opinión pública internacional. Una transición modérica que en el contexto de la crisis de 2008 empezaban a desvelar la naturaleza ideológica del régimen y su realidad de exclusión y baja calidad democrática hasta el momento ignoradas. El movimiento de la memoria habría interacciones útiles para conectar la desigualdad actual con los clases heredados y aumentar la pertención de la identidad como problema político y cultural. Su base social, generacional y capitalmente transversal así como la naturaleza de su causa relacionada con la dignidad moral permiten que la identidad memorialista al levantar sobre objetivos y movimientos sociales de la izquierda haya ido contribuyendo a configurar nuevas coaliciones imaginarios y proyectos emancipadores. Las transmisiones de memorias activistas y la reconfiguración de imaginarios de cambio social también pueden explicar el llamado auge y declive del Podemos autopresentado como vehículo partidario de los indignados. El despliezo de esta formación está marcado por un nuevo imaginario de transversalidad social ideológica inspirado en el 15M que capacita a una nueva generación de activistas llamando la atención del mundo a la vez que señalando las limitaciones de la izquierda tradicional en su lucha por la humanidad. El espacio para recontar el pasado de la izquierda española centramos en la transmisión de experiencia ciudadana y sus limitaciones culturales está abierto al debate. La esperanza de contar con activistas y coaliciones potentes para sostener proyectos transformadores nos reforzan esta tarea. Paradójicamente sin embargo la generada crisis interna de Podemos más allá de factores de cultura política también tiene que atender a las formas de hacer ideadas de activistas y organizaciones que desde el 78 vienen construyendo la pérdida de diversidad en las culturas militantes y la incapacidad de gestionar y transmitir el pluralismo ideológico con nuevos imaginarios incluyentes. Prevalece en este momento en este espacio una cultura de control sobre el despie que yo creo que en buena medida sigue confrontándonos con un viejo problema de cómo compatibilizar el principio vertical de las vanguardias con el principio horizontal de las anteriores. Ahora interviene Carolina Espinosa que nos presenta una ponencia y creo que un documental sobre el exilio chileno contado por mujeres la experiencia del proyecto Exiliadas en Madrid de Valdez. Bueno, muchísimas gracias por venir un domingo por la mañana no me esperaba tanta gente así que muchísimas gracias y eso significa que hay interés por lo menos por conocer otras memorias de la transición y en ese sentido quería decir que la ponencia que os voy a explicar ahora y el proyecto que está en progreso tiene estricta relación con la con la ponencia que yo presenté hace dos años en el primer congreso de otras protagonistas de la transición que tenía que ver con el aporte durante la transición de los exilios argentinos y chilenos en ese momento lo exploraba de una manera recíproca en el sentido de que hay coincidencias en que la dictadura chilena en el 73 como la argentina en el 76 coincide un poco con los últimos años del franquismo y por lo tanto se produce un choque bueno ahora se dice un choque cultural se utiliza mucho la palabra del multiculturalismo pero en este caso lo que significó fue una continuación del proyecto vetado y truncado en las respectivas democracias latinoamericanas y la posibilidad con la ayuda de la solidaridad internacional de seguir desarrollando los años entonces a partir de eso surgió una investigación doctoral que acabo de entregar ahora que tiene que ver con las aportaciones precisamente del exilio chileno en en ¿cómo se llama? en el contexto español y sobre todo ¿qué se encontraron cuando llegaron aquí? y de esa investigación surgió una más puntual que tiene que ver con al hacer testimonios es una investigación hecha desde la antropología al recopilar testimonios en hombres y mujeres en hablar con muchos exiliados y exiliados argentinos chilenos uruguayos me di cuenta que la forma de reaccionar frente al exilio y el momento porque no solamente entrevisté a gente que había llegado a España sino que había llegado primero a Suecia o a la RDA que eran como los exilios emblemáticos de europeos sobre todo desde el Conosur hacia Europa venían a España luego de la muerte de Franco incluso luego del afianzamiento de los primeros años después de la muerte de Franco entonces me di cuenta que las mujeres reaccionaron de una manera distinta y digo distinta no sé si no es peor ni nada pero de una manera distinta poniendo el foco en otras realidades y realmente causando un impacto o sea asimilando un impacto que sin duda tuvo que ver mucho más con la transformación de sus vidas que los hombres que siguieron haciendo o sea continuando un poco la militancia formal que habían empezado durante el gobierno de la Unidad Popular en el caso chileno es así como se va a producir en realidad una otra reciclosidad ya a nivel de mujeres en el sentido de que las mujeres latinoamericanas traen una cultura de militancia política formal que aporta a los últimos años a la lucha antifranquista con un know-how por decirlo de alguna manera de pegar tanteles de hacer militancia de organizar una reunión partidista de las concentraciones de las manifestaciones y por otro lado ellas van a descubrir una materialización de un proyecto truncado que también comienza en la Unidad Popular chilena que tiene que ver con el proyecto feminista que comienza a extenderse en Europa y entonces juntas van a descubrir por ejemplo que van a hacer sus primeros trabajos incluso remunerados aquí ya sea porque en Chile la dictadura truncó su carrera universitaria o su carrera de estudios o porque definitivamente sus parejas en algunos casos que me he encontrado bastante no les dejaban trabajar y hacer alguna actividad remunerativa entonces se va a producir un intercambio bastante interesante que a lo largo que 45 años después podría decir que muchas que venían de movimientos radicales movimientos políticos radicales como el MIR o como Montoneros en el caso de Argentina se van a transformar en un activismo que no necesariamente tiene que ver con una militancia formal pero que a su vez va a producir el mismo vínculo transnacional no solamente con los partidos políticos o con la sociedad de la república sino también con la recuperación de la identidad política en Chile y eso se va a materializar en el caso chileno hace un par de años con la materialización del voto para las personas chilenas en el extranjero que era uno de los pocos países que todavía faltaba abordar ese derecho y los exiliados y exiliadas chilenas reivindican esta esta deuda de la democracia chilena con ellos y de alguna manera se cierra el círculo y ellos vuelven a votar y ellas vuelven a votar después de la última elección a la que habían votado cuando salió electo el presidente Salvador Allende en septiembre del año 70 entonces os cuento toda la trayectoria y todo el recorrido de esta investigación porque la investigación que os voy a mostrar ahora que no es un documental ni mucho menos sino que son una serie de testimonios para un proyecto que terminará seguramente en documental son una serie de entrevistas a exiliadas chilenas en España pero también en Noruega en Francia en los países más emblemáticos del exilio partimos hace un año y medio con esta investigación a su vez han salido otros proyectos como por ejemplo el que le comentaba a Begoña ayer y a Sabino que tenía que ver con la recuperación de la militancia radical de parte de los hijos del Winniper es un proyecto que también está que seguramente se materializará en un documental pero bueno en este momento lo que me apetecía mostrar aquí era el proyecto de exiliadas se podría decir Nelly Richard la teóloga la teórica feminista me podría me mataría si dijera esto pero dice exilio como componente del género ella dice que la palabra género vino a tapar el movimiento feminista por lo menos en el caso de Chile y este rótulo de estudios de género lo que hizo fue despolitizar al movimiento feminista y desagregarlo un poco bajo este rótulo bastante aséptico entonces me gusta hablar más que nada de mujeres exiliadas chilenas que buscan su militancia política sea formal o no formal a través del feminismo muchas de ellas que vamos a escuchar ahora es primera vez que las entrevistamos porque ya están acostumbradas a que entrevisten a sus maridos entonces cuando tú quieres hablar con ellas me decían no pero es que mi marido te cesaba las fechas y todo eso que las fechas yo las encuentro en la wikipedia a mí lo que menos me interesa es la historia positivista sino que ver sus testimonios y ver cómo se han visto y transformado de la mano de la militancia sea formal radical en la militancia entonces entonces hay que minimizar esto y luego esto está exiliada aquí la militancia la militancia Gracias. Con los niños, ese avión lo mandó el gobierno mexicano para los técnicos mexicanos que viven en Chile y para la familia Allende. Y alguna otra gente, poca. Bueno, y entre eso hablábamos nosotros, los que pudieron tener salud conducta en esa fecha. Y salimos hombres, yo con ellos y, bueno, estaba Tencha, la Isabel y la familia Allende con los nietos. Y llegamos a México el día 16, sábado, que es el día de México. Entonces era un poco exótico porque llegamos en plena fiesta. Y me llamó mucho la atención que cuando bajábamos del avión nos recibían como a, como a, que se yo, gente maravillosa, con aplausos. Y nosotros no íbamos en ese plan. La Tencha salió vestida de amarillo. Porque el día de México estaba trayendo, puesto, o sea, lo más inadecuado de todo. Y a lo que, la hija mayor, no quería, y no entendía por qué no vivíamos. Y no queríamos, no, 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 no. Que por qué no vivíamos, que no. Yo tampoco lo entendía mucho. Porque, al fin y al cabo, Oscar había salido vivo. No sabíamos nada más. No sabíamos nada más. Entonces a mí también me costó entenderlo. Pero yo tengo una ventaja. Es que yo soy hija de exilados. Entonces esa cosa la entendí muy bien. Yo tenía 10 años cuando salí de Chile. Mi papá lo habían tomado preso. Y así que así llegó la noticia de que teníamos que viajar. Ahora, contarte realmente cómo son las cosas cuando los niños no se da cuenta de muchas cosas. Lo que uno sabe es que tiene que salir. Que a lo mejor no va a volver. Y eso no, pero todo se tomó como un juego. Yo, yo, para mí era un viaje, un viaje lejos. Pero no tenía, no pensé nunca que no íbamos a volver. Eso fue. Y bueno, después de a poco todo se fue armando, se fueron desarmando las cosas. Vendiendo las cosas para poder viajar, supongo. Y bueno, llegamos a Santiago. Y todo fue como un sueño. Es como, en la mente de un niño es algo que nunca uno había pensado. Que va a tomar el avión, que va a salir. Y bueno, después el hecho de encontrarse en un avión, llegar a un país donde no conoces el idioma, no conoces a nadie. Y es un poco perturbador. Mi esposo había desaparecido el primer año, en 1973. Habíamos ido teniendo noticias cada día más malas, ¿no? Pero, a pesar de eso, con la familia, sobre todo mi padre, mi madre, la familia de él, tenía la esperanza que en algún momento él apareciera. ¿Ya? Que las listas que salían antes de Navidad, la gente de presos que iban a ser liberados, las esperábamos, ¿no? Y bueno, era la desilusión. Entonces, después, por otro lado, yo empecé a tener una cierta vida laboral. Estaba estudiando en la universidad en las noches. Y allí estaba un poco desfasada por la gente, ¿no? Que estudiaba. Los jóvenes habían... Eran muy apolíticas la cosa, pero muy infensible también. No solamente apolíticas, sino que... Todo era a lo más neutro, ¿no? Y en la vida laboral, yo hice un poco de cursos para el DUDOC. También el curso de promoción social, se llama... Yo no sé dónde puedo decirle que eran de dibujo. Yo estudiaba dibujo técnico. Y en la parte... Empecé a trabajar para La Estrella, que el Mercurio se instaló en Alica con este diario. Y los publicistas, para hacer un poco de dinero ellos, y para el diario, por supuesto, vendían avisos a los comerciantes. Los avisos consistían básicamente en loar a la junta que estaba a los carabineros, al día de los carabineros, al día de las Fuerzas Armadas. Cualquier motivo, ¿no? Y yo tenía que hacer eso. Digamos, componer los avisos, tipear, en ese tiempo era con unos discos, que estuviera fotografiando letra por letra. Era bien penoso, finalmente yo... Sentía que se iba cerrando, ¿no? La cosa mismo si tú no estabas participando en nada, se te iba cerrando el campo, tenías que vivir con un peso que era muy fuerte. Y luego en la universidad terminé, porque eran cursos que duraban tres años, terminé y quise dedicar en mi memoria a mi marido. Y me llamó el rector y me dijo que si yo quería titularme, no podía poner ahí detenido desaparecido. Yo creo que yo soy un animal muy político. porque al mismo tiempo que yo seguí la educación ampliando, ampliando la educación política, yo vi que durante los años de dictadura hubo un vacío político, que es lo que perdimos. Los partidos políticos lo perdieron. Perdieron ese vacío porque no había política, no había estudio político, se cerraron las universidades de ciencias políticas. Entonces hubo una generación perdida porque no se le entregó educación política ni los padres que llegaron, los chilenos que llegamos acá, no le entregaron la educación política a sus hijos. Y con esto digo yo, no es que yo le diga yo soy comunista o yo soy marxista y yo soy socialista o esto y yo no va a llegar eso a mi hijo. Yo lo hice ver todo el amplio aspecto que ellos eligieran. Y eso es ver que justicia y verdad era lo principal. Entonces, así como yo crecí en un caldo de cultivo de izquierda, yo le entregué a mis hijos. Pero vi que el gran porcentaje de exigios chilenos perdió, o sea, los partidos políticos perdieron eso. Mi hermano mayor fue desaparecido desde el año 76 y que estaba desaparecido. Yo había pensado seguir trabajando en clandestinidad. A pesar que ya llevaba 10 años trabajando en Chile en la clandestinidad, pero yo me iba a la clandestinidad definitivamente dejando a mis hijos a cargo de mi madre. Y cuando le propuse a mi mamá eso, me dijo que vas inmediatamente. O sea, salí de la conversación con ella, tomó su teléfono y llamó que ya estaba acá mi hermana mayor y mi hermano, lo llamó y le dijo saquéla. Sáquenla porque si no yo la voy a perder. Y perdí uno, no dos. Esa fue mi llegada acá. Yo llegué, tuve muchos obstáculos para poder obtener el refugio. Porque después de 10 años, se suponía que Chile tenía una democracia. Y ya el gobierno francés ya no quería dar refugio. Fuera de eso que todos los partidos políticos, cuando yo llegué, estaban con la... ¿Cómo dijéramos? La orden de retorno, que le llamaban que todos teníamos que volver. Estaban que había que volver, que no había nada más que hacer acá, que no había que ir a trabajar a Chile. Pero cuando tú has trabajado los 10 primeros años en Chile y te das cuenta cómo era la diferencia de lo que ellos pensaban que podía ser y lo que realmente vivía en París, no se podía. O sea, de hecho, me había un estructurado que yo, así solamente a mi marido, me acuerdo que decía, cuando tengo 50, me voy a dar los derechos humanos. Justo tenemos que cortarlo cuando viene un testimonio de aquí. Bueno, básicamente eso. Es una investigación en proceso, pues estamos recibiendo los testimonios, nos vamos ahora a finales a Londres y nos estamos financiando tanto la persona que hace la Cámara como yo, con invitaciones de los propios colectivos de exiliados en los países más emblemáticos del exilio que nos invitan a alojar o de momento es una investigación autofestacionada porque la financiación que hemos postulado para fondos de cultura en el gobierno chileno, obviamente con los gobiernos de derecha, pues nos dicen que siempre hay penas y alguna cosilla por ahí. Eso, quería mostrar. Bueno, pues tiene la palabra ahora el Sabino, Sabino Cuadra, que nos presenta Transición y Memoria Histórica desde aquellos pueblos, estos gobos. Bueno, un día, un hoy, buenos días. El título, yo creo que hice bastante, pero en cualquier caso, pues vamos a explicar un poquito de qué va la ponencia esta, como se quiera llamar, ¿no? Hace tan solo tres días, el jueves, en Juniors, se hizo una manifestación nada más conocerse la sentencia de achazo con la que, bueno, siete chavales, bueno, seis chavales y una chavala, pues se han cargado cargado con treinta y tantos años de cárcel, ¿no? Por los sucesos que todos sabéis. Entonces, al final de la concentración, una familia de uno de estos chavales le dijo, ah, pero que vas a Cataluña, a Barcelona, oye, pues aprovecha, ya sabéis que yo soy bastante despistado, me repitío varias veces, aprovecha para dar a toda esa gente nuestra más encendida gratitud por toda la solidaridad que han desarrollado con el proceso nuestro, ¿no? Y al mismo tiempo, decirles que, como mínimo, van a recibir la misma una vez que reciben la desgracia de sentencia que está a punto de cal en relación con el proceso que está dando, ¿no? Bueno, esto más que una anécdota y menos. Más que una anécdota, yo creo que sirve para volver al tema, ¿no? Los rodos de aquellos pueblos, estos rodos. Nosotros con estos dos casos, por desgracia, ¿no? Podemos hablar de bastantes más que han ocurrido toda la geografía estatal en la cual se pone manifiesto que es algo de esto, ¿no? La condena de José Góbalo, campesino del SAT, pues, para realizar una actividad de carácter sindical, raperos, cantantes, pues, que han pasado con la audiencia nacional para, respondiendo cosas que tan solo hace, no sé, diez años, nos hubieran parecido bastante extrañas, ¿no? Como nos parece, hoy en día, en parte, también, un tanto extraño que, públicamente, y sin ninguna responsabilidad de ningún tipo, se trate a las tercerrosas como tercer llevadoras y terceras asesinas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todos estos hechos nos sirven un poquitín para hablar de esto, de la transición, no de la transición como un hecho histórico que pasó, sino de la transición como un hecho que vive hoy en día, ¿no? que tiene una tremenda actualidad porque eso obliga a preguntarnos, bueno, relación con todos estos hechos, ¿de dónde han salido estos jueces? ¿De dónde han salido estos fiscales? ¿De dónde han salido estos gobiernos, estos partidos, estas leyes, esta constitución que permite arrasar con la autonomía del pueblo a que no se le permite ni siquiera pues ejercitar una participación ciudadana, ejercitar la democracia para saber qué es lo que piensa y qué es lo que quiere decidir, ¿no? Entonces, bueno, todo esto yo creo que tiene bastante relación. En Navarra existe un dicho muy casero, muy aldeano que afirma que donde no hay mata no hay patata, ¿no? Y también, la literatura también sirve, ¿no? No no hay patata no hay mata. Es decir, las cosas tienen sus causas y lo que está pasando hoy en día pues tiene que ver bastante con lo que ha pasado hace tiempo y desde que el sentido común ha unido en la especie humana bueno, pues frases de este tipo existen en todas las culturas, ¿no? Porque es de sentido común. En la transición a los que vivimos aquello el término de memoria histórica no existía. No sé, igual algún académico pues pudo empezar entonces escribir algo sobre esto pero entonces todo lo que se conoce todo lo que está hoy bajo el paraguas a número histórica es decir, las reivindicaciones de la verdad, justicia y reparación tenían otra denominación en todas las casas, en todas las las naciones del Estado, ¿no? que era exigencia de responsabilidad por los que crees de franquismo. Lo llamábamos así, ¿no? Más o menos, con palabras un poco parecidas, pero esto era la exigencia de verbo histórica. La exigencia de verbo histórica implicaba hacer justicia, sobre todo en relación con los crímenes del franquismo, ¿no? Pero llegó la política de reconciliación empujada desde distintas esquinas, ¿no? Pues fagocitó lo anterior, se lo tragó, ¿no? Y nos metió en una dinámica diferente en los últimos años del franquismo y en lo que se denominó la transición y así. En aquellos últimos años, entre el 74, el 77, el 78, el 74, el 78, se dieron distintos pasos en una dirección que, bueno, que terminó metiéndonos en los lobos que hoy tenemos, ¿no? En el 74 se crea la Junta Democrática, en el 75 la Convergencia Democrática, en el 76 la Plata Junta, que es una letra de las dos anteriores, una notificación de las dos anteriores, en el 76 también a último se la O, la Plataforma de Organismos Democráticos, y en estas, bueno, plataformas coordinadoras, pues participó la inmensa mayor parte de todas las fuerzas de oposición iniciales existentes en el Estado, ¿no? de socialistas, comunistas, nacionalistas, etc. La inmensa la bien parta, algunas no. Y a través de este proceso, bueno, pues lo que vimos es que, poco a poco, según se iba avanzando, según se iba dando pasos, el propio proceso iba descargándose de reivindicaciones que fueron planteadas en un principio, ablandándolas, haciéndolas desaparecer algunas, y con esto también expulsando a componentes de estas primeras organizaciones que se fueron quedando por el camino para, al final, bueno, pues tener una mayoría dentro de la POC y la comisión negociadora que se creó para negociar con el gobierno, pues de, bueno, sí, algunas organizaciones de izquierdas y otras que no eran de izquierdas, ¿no? Nacionalistas o no nacionalistas. En definitiva, la transición, para mí, eso no es un ejemplo, me sirve a mí, no sé si servirá a vosotras, pues tuve una especie de embudo, ¿no? En el que por la parte más ancha entraron cantidad de reivindicaciones de izquierda, nacionalistas, surrealistas, feministas, ninguna, aquello, todo aquel proceso desde el 74 o el 78 y por allí no apareció nada de esto, pero bueno, entraron cantidad de reivindicaciones de izquierdas y al final, en este embudo, por la parte más fina, más estrecha, pues lo que salió fue el mondongo constitucional, ¿no? Bastante gente de aquí se dice el pueblo, me imagino, habéis visto cómo se hace la buitifarra y se hace las salchichas que es un poco de descarga en peratos y sale luego el mondongo y luego todas las salchichas o todas las buitifarras iguales, ¿no? Bueno, algo así, se fue perdiendo toda esa componente y salió lo que salió. En un principio se hablaba de república y lo que salió pues fue una monarquía instalada por Franco por un genocida, por un criminal, ¿no? Por un militar golpista. Se reivindicaba por determinación y lo que salió en la Constitución pues ya sabéis lo que fue. Soberanía única española, unidad indivisible e insoluble de la madre patria y tutelaje de todo lo anterior por el ejército. Se reivindicaba al laicismo a confesionalidad como lo queráis llamar y lo que salieron fueron los acuerdos con el Vaticano negociados a espaldas por completo de todo el mundo y de todas estas plataformas que también se hicieron. Se exigían responsabilidades por los primeros del fracismo y lo que se hizo fue traspasar todo el paquete represivo íntegro al nuevo régimen. Recauchutado. Lo cogieron, lo recauchutaron y sirve para la nueva andadura. Se planteaba también que aquellas personas que habían utilizado 500.000 personas con mano de una esclava los huarte entre canales empresas importantes asquiliados de Cádiz alfoboicos etc. pues que la banca el franquista pues que toda esta gente pagara también por lo que habían hecho y esto pues no salió nada. En definitiva bueno lo que salió al final pues se parecía muy poquito a lo que inicialmente estaba en la calle. Yo diría que fuera en cualquier caso se hablaba de la Constitución pero para cuando llegó la Constitución ya todos los peines estaban vendidos. Es decir yo creo que hubo tres hechos esenciales en este proceso que fueron negociados aparte de todo y que condicionaron en gran medida todo lo que después salió. Estos tres hechos fueron desde mi punto de vista la vida amnistía negociada en octubre del 77 los pactos de la Moncloa también en octubre del 77 y los acuerdos con el Vaticano que fueron negociados a través del 78 y que justo cuando fueron la Constitución les dieron publicidad. Yo creo que estos tres elementos fueron los tres pilares fundamentales sobre los cuales se asentó lo que después sería el texto constitucional prosomor. Y yo voy a tener más en la ley de amnistía porque creo que es la que más guarda relación con el tema que estamos comentando y muy histórica pero bueno los otros dos fueron tan importantes como estos es decir los pactos de la Moncloa supusieron torcerla doblar la cabeza al movimiento obrero que se había manifestado en los últimos años del franquismo movimiento obrero de confrontación asambleario no de delegación sino de representación directa rotulista en relación con el régimen etc. y con estos pactos de la Moncloa se lo encauzó dentro del sindicalismo pues más de afiliación más modelo de lo que se inspiraba en Europa etc. bueno esto sabéis mucho todas y todos los que se ven ¿no? Importante pilares los pactos de la Moncloa de la Iglesia ni te cuento o sea los pactos de el Vaticano yo creo que son también dos pilares esencial porque hay que tener en cuenta que es imposible entender el franquismo sin entenderlo como nacional catolicismo es una cosa tanto a nivel ideológico como a nivel de dar fuerza espiritual a toda aquella bandada de criminales bueno pues el papel de la Iglesia fue esencial ¿no? Y en nombre a la ley de amnistía eh tuve el mal gusto de buscar el boletín cinco minutos en el boletín oficial del Congreso leer todo el debate que se dio en relación con el tema de la ley de amnistía y es bastante interesante la amnistía durante el franquismo de los últimos años se planteaba no solo como como escarcelación de los presos y de las presas ¿no? sino de sentido común lo que se decía no no nosotros queremos que salgan todos los presos libertad para todos los presos y presas pero queremos que no vuelvan a entrar y eso quería decir que estamos en contra y tenemos la derogación de todos los tribunales de excepción de toda la normativa de excepción de toda la gente que había detenido a toda esa gente y la había torturado y la había hecho a declarar de los jueces y los curvaros la amnistía era todo un paquete rupturista en relación con lo que había sido la política represiva del régimen ¿no? esto era lo que se reivindicaba sin embargo lo que salió con la ley de amnistía en 1977 pues era lo que se parecía muy poquito a todo esto yo os leo el artículo segundo que probablemente conoceréis en relación con lo que decía esta ley porque lo que en un principio se planteó como una ley para terminar de sacar ya a los pocos presos que entonces existían había habido dos industros anteriores que había costado sangre bastante sangre al menos aquí en Euscarria y en el artículo segundo de esta ley al final lo que se dice es que al definir los delitos comprendidos dentro de la amnistía se señalaba se especificaba que entraban los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades funcionarios y agentes de orden público con motivo o ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en el artículo primero de esta ley así como los cometidos por los funcionarios y agentes de orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas es decir a cambio podríamos decir de soltar ya a los pocos presos y presas se quedaban lo que se aprobaba era una amnistía general una ley de punto final para decenas de miles de personas que tenían las manos las togas y las sotanas manchadas esto es lo que supuso la ley es interesante ver el debate que entonces se dio recogido dos supuestos en Frank Territ se dice así francés sí más o menos de los que eran tenidos portales en adiós Marcelino Camacho una cosa elevada a los altares y en el debate de la ley afirmó que la ley que se votaba era el resultado de una política coherente y consecuente que comienza con la política de reconciliación nacional de nuestro partido ya en 1956 como podríamos reconciliar no se preguntaba don Marcelino los que nos habíamos estado matando los unos a los otros si no borrábamos ese pasado de una vez para siempre en definitiva pedimos amnistía para todos sin exclusión del lugar en que hubiera estado nadie es decir se pone lo que luego nos ha sentido es decir hacía falta una reconciliación para los dos bandos y en ese sentido daba lo mismo que ese bando hubiera sido un bando golpista criminal que dejó unas cunetas a más de 125.000 personas desaparecidas de 40 años de dictadura con los que defendieron un régimen la república legalmente establecido y los derechos de las nacionalidades de los pueblos etc. Xavier Arzay Xavier Arzay es simplemente lo que se votaba la amnistía es simplemente un olvido una amnistía para todos un olvido de todos para todos esto decía Xavier no vale en este momento aducir hechos de sangre porque hechos de sangre ha habido por ambas partes olvidemos pues todo y además insistía el pájaro diciendo ese olvido además ha de bajar a toda la sociedad o sea se trata de que la amnesia llegue a todo el mundo ¿no? de introducir eso en la sociedad y a tal fin procurar que efectivamente esta concepción del olvido se vaya generalizando y vaya tomando cuerpo y corazón no sabía es decir de ahí evidentemente lo que salió es lo que hemos visto el Partido Socialista de Navarra cuando en los años 80-82 Navarra tuvo un movimiento muy fuerte terrible que atravesó cantidad de pueblos y en cantidad de pueblos empezaron a desenterrar a producir sumaciones etc etc en aquellos años se publicó un libro que ya detallaba casi 3.000 personas desaparecidas con datos nombres sitios donde estaban etc etc el trabajo yo creo que fue pionero en todo lo que estaba con ese nivel de detalle el Partido Socialista saca entonces una circular en Navarra marcada todas las agrupaciones en las que se señala su militancia que no participe en modo alguno en este tipo de trabajos por dos razones porque esto fomenta la revancha el escrito de revancha y segundo porque por ahí está metida gente mala gente abrazada y pintada ¿no? no sé si decir algo más bueno una cosita y luego en el diálogo aprovechando el pisorra la suelto en la presión ¿no? bueno eso así hablando de la transición en cualquier caso yo creo que es importante también referencia a otra cosa hablamos de una transición en la mayor parte de las leyes con una visión centralista muy centralista ¿eh? yo creo que en vez de hablar de una transición es necesario hablar de varias transiciones ¿eh? la transición que vimos allí en Euskal Herria no tiene prácticamente tiene muy pocos puntos en común con lo que se está vendiendo esa imagen oficial de la transición ¿no? porque esa película en el pueblo no 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 ¿eh? porque los parámetros políticos sindicales de movilización culturales en los cuales se desarrolló fueron bastante diferentes ¿no? yo creo que esa transición oficial que nos vendieron hay que hacerle tres grandes críticas a la misma primero la transición no la trajeron quienes la negociaron entre pasillos las libertades se conquistaron en la calle la libertad de una manifestación se consiguió manifestándose la libertad sindical se consiguió a base de vuelvas y esa trajo la libertad sindical la libertad de asociación se consiguió diciendo oiga yo soy de tal partido y saco finalmente a la calle y a ver que pasa ¿no? y así la mayor parte de las libertades sindicales dentro de las libertades democráticas lo único que se hizo posteriormente fue ratificar en gran medida lo que ya estaba conseguido en la calle a base de mucha represión y a base de mucho pago segunda consideración en relación con esa historia oficial nos vendieron una historia de una transición pacífica y eso nada ayer no sé quién o el viernes bien hablaba de la cifra de 500 y pico personas muertas durante la transición por desgracia porque esto no es ningún mérito la mayor parte de ellas se dieron allí en Euskal Herria y la tercera cosa es la que la que he comentado ¿no? cuidado vamos a hablar de una transición pero mejor hablar de distintas transiciones para poder mejor acercarnos a la realidad de lo que aquí ocurrió gracias 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 pues creo que estamos con la última ponencia que presentan Pedro Barragán y José Hernández que es un archivo de la transición si queremos presentaros el archivo de la transición elaborado por la asociación de la memoria histórica del partido del trabajo de España y de la joven guardia roja queremos haceros primero un pequeño antecedente como se creó la asociación digamos que con motivo y luego pasaremos a analizar la estructura que hemos creado de dicha parte con motivo del 30 aniversario de la creación del partido del trabajo hubo un encuentro de ex militantes de dicho partido en la viviera en un local de Madrid a ello asistieron más o menos unas mil 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 cien militantes y intercambiamos allí opiniones y recuerdos de digamos de nuestro pasado político a partir de ahí se creó originalmente pues un grupo de trabajo para digamos recuperar la documentación que muchos militantes del partido tenían en sus casas en sus domicilios y crear una digamos un archivo de la documentación sobre todo periódicos documentos de este partido a partir de ahí digamos la cosa se fue organizando cada vez más y en un momento determinado vimos la necesidad de crear transformar dicho grupo de trabajo en una asociación digamos legalizada de memoria histórica que pudiese permitirnos realizar conferencias realizar actos exposiciones y a la vez que publicar en un momento determinado un libro sobre la historia del partido paralelamente recopilando esta documentación comenzamos con su digitalización pues o bien por por los propios escamaradas o digamos pudiendo digitalizarlo vamos porque nuestro objetivo era crear un archivo digital y luego para publicarlo en una web dicha web se creó más adelante fue la página llamada pt-jgr.com que la creamos digamos para dar noticias de dichas actividades que estábamos creando en un primer momento luego posteriormente digamos consideramos fundamental colgar en dicha página la documentación realizada especialmente en primer lugar periódico la prensa de nuestro país y paralelamente pensamos que era muy positivo empezar a pedir digamos dicha documentación a otros partidos políticos es decir contactamos por la red de con José San Roma contactamos con el señor del río para solicitarles digamos que nos dejase documentación que nosotros digitalizaríamos y colgaríamos en la página fue digamos aumentando el tamaño cada vez más y entonces ya digamos a la vez dicha página en cuanto empezamos a meter documentación empezó a recibir visitas y a recibir un interés sobre todo por parte de personas que querían hacer tesis sobre digamos esa época es decir como la documentación básicamente era a partir de la digamos de la muestra de Franco porque antes nadie guardaba las documentaciones o si las guardaban eran personas digamos particulares pero los militantes no podíamos guardar documentación entonces nuestro digamos nuestro primer archivo era a partir del año digamos como muy pronto de año 74 75 empezamos a digamos a a poner las cosas y empezamos a recibir visitas por ejemplo de departamentos de historia contemporánea que querían digamos conocer ese tema desde otro punto de vista que no fuese digamos el archivo de la transición que hay digamos oficial o el archivo de la transición digamos que sigue la línea oficial entonces empezamos a recibir visitas y a la vez recopilamos mucho material para íbamos recopilando cada vez más material nos llegaron donaciones de escamaradas varias y de ya os he dicho que también se lo solicitamos a gente de otro partido político y además recibiendo buena aceptación entonces eso digamos fue el origen de sobre todo de la página ptjgrd que nuestro objetivo como siempre era digamos poner el valor es lo digamos lo que las organizaciones o al menos unas cuantas organizaciones rupturistas digamos su credo político y sus opciones ante distintas cosas la constitución lo que hemos hablado aquí la democracia las cosas es decir queríamos poner documentos que fuesen de esa época entonces a partir de ahí pues bueno llegó un momento en que dijimos hay que hay mucho documento hay que profesionalizar en lo que estamos haciendo quitarle el contenido de la página del partido del trabajo y ir a un archivo de la transición el archivo de la transición lo estáis viendo en la pantalla es archivodelatransición.es hay unos 15.000 documentos de la transición colocados la forma en que están clasificados los documentos es por dos vías una por organizaciones todas las organizaciones que ahora repasamos tú entras en un partido en una asociación de mujeres en una asociación de vecinos etc. y ves todo lo que ha generado o todo lo que el archivo tiene de esa organización o puedes entrar por categorías que le llamamos y dices quiero ver los carteles de la transición y entras por carteles y ves todos los carteles de todas las organizaciones o la hemeroteca o la esperatina hay dos formas de entrar a verlo quizá para ver el contenido que tiene el archivo pues lo podemos ver entrando por organizaciones por una parte están los movimientos sociales de la transición mujeres jóvenes soldados el campo estudiantes movimiento vecinal movimientos cristianos de base no allí no estamos viendo nada no 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 pero no se ve no se ve en la pantalla no está no se ve la y bueno quiero decir que de alguna forma mientras lo buscamos digamos que no no eso lo queremos es ver la siguiente quizá cerramos esto Bueno, quiero decir yo, era un poco para que pudieseis ver cómo se abría. Bueno, mientras él intenta yo voy un poco hablando. Quiero decir, un poco hemos clasificado el archivo en movimientos sociales, estábamos viendo, tenéis viendo ahí una parte de los movimientos sociales, donde está la mujer, los jóvenes, etc. En los poderes públicos tenemos el ejército, la iglesia católica, el poder judicial, la OCDE, etc. Un poco todos los elementos de la... Tenemos el tema de la cultura y en el tema de la cultura recogemos el cine, la televisión española, el nodo, el radio nacional, la música, en fin. Toda la literatura, el teatro, todo el teatro experimental, en fin. Son diferentes capítulos donde vas entrando y vas viendo la documentación que el archivo tiene de... Tenemos... Entramos en las organizaciones políticas y tenemos los partidos que fueron por ruptura democrática. Y, bueno, pues hay muchos, hay unos cientos de organizaciones. El Partido del Trabajo, la ORT, el MC, la Liga, el Partido Comunista ML, etc., etc. En fin, o sea, que unos tienen más documentación y otros menos. Ahora hablaremos donde está lo que está la documentación. Los partidos que apoyaron la reforma política, el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido Socialista Popular, etc. En fin, todos los partidos que apoyaron la reforma de Suárez tienen sus capítulos. Aquí estos partidos, sobre todo el PSOE y el PC, que tienen sus propios archivos documentales, lo que ahí son enlaces a los archivos de estos partidos. Luego tenemos todos los partidos nacionalistas y regionales, y está por nacionalidades, etc. Pero, de alguna forma, digamos, que si, bueno, hago la lista, no voy a ir en todos los organismos unitarios. Pues antes han mencionado, lo que preguntaban hace un momento, la Junta, la Plata Junta, etc. Tanto a nivel estatal, como por comunidades autónomas, por regiones y nacionalidades, los organismos unitarios y la documentación que hay de cada organismo unitario en el archivo. Y luego, por último, el movimiento obrero, y también hay un capítulo dedicado al tema de los muertos en la transición. Hay un relato de todos los muertos o documentados. Y también hay una relación de los archivos de memoria de la transición que existen en España. Sabéis que prácticamente hay varias instituciones que tienen archivos de la transición, varias universidades, comisiones obreras, en fin. Y luego, como archivos especializados en la transición, hay dos. Uno es el archivo de la transición, como se llama, que si uno lo ve los promotores, los promotores es Telefónica, Banco Santander, AFS, el Florentino Pérez, etc. Es que ahí uno entra y ve toda la documentación de la transición, los discursos del Martín Villa, etc. Y luego está el archivo de la transición que estamos generando, que recoge un poco, que queremos un poco, que sea la fuente de consulta, que luego veremos un poco el uso que se puede dar esto. Yo que sé, si entramos en Mujeres, por ejemplo, por entrar en un capítulo, si esto funciona, pues dentro de Mujeres hay un pequeño relato de lo que fue el movimiento de la mujer. Va habiendo, y entonces, yo que sé, pues ahí la clasificación del archivo, pues tenemos el MDM, llamas de casa, jornada de asociaciones. Si entramos, por ejemplo, en jornadas y asociaciones, aquí está la lista de todas las organizaciones que están en cada capítulo, pues vemos la plataforma de las organizaciones de mujeres del Madrid, las primeras jornadas, la Asociación Democrática de la Mujer. Si entramos, por ejemplo, en la Asociación Democrática de las Mujeres, o si cogemos las primeras jornadas de la dona de Cataluña, la Asociación Catalana de la Dona, pues se ve, hay una breve reseña histórica de esa organización, que intenta ser muy breve, y luego, pues lo que hay, archivo fotográfico, documentos, publicaciones, pegatinas, octavillas y pampletos, otros materiales, memoria oral, pues yo que sé, si entramos en el archivo fotográfico, pues de la Asociación de la Catalana de la Dona, pues uno puede ver aquí, pues, bueno, fotografías de la Asociación Catalana de la Dona, en fin, quiero decir yo que esto es, pues el día que se fundó la Asociación Catalana de la Dona, veis un poco el esquema, quiero decir, si entramos por el archivo fotográfico o por documentos, que era la otra forma de entrar, lo que vemos aquí no es esta relación, sino lo que vemos es mujeres, partidos, y puede uno entrar, o sea, quiero decir yo, porque hay diferentes intereses de búsqueda de él, este sería un poco si uno entra en partidos políticos, pues los partidos que son organizaciones ya mucho más grandes que la Asociación Catalana de la Dona, pues están estructurados además por nacionalidades y regiones, uno entra al archivo de la ORD y entra con los organismos centrales de la ORD, los que generaron, pero está la ORD de Cataluña, la ORD de Navarra, la ORD, quiero decir yo, todas las coaliciones políticas en las que estuvieron, y organizaciones, por ejemplo, hay una agrupación por organizaciones, si uno entra, habla del MC, pues claro, el MC son unas 200 organizaciones, o ciento y pico organizaciones que tenemos aquí, documentos de alguno de ellas, y si hablamos de las organizaciones ligadas al trotskismo, pues son varios cientos, quiero decir yo que, en fin, entonces hay una cierta clasificación, organizaciones en torno al POSI, al tal, a la liga, quiero decir yo, porque es muy difícil el, pero bueno, hay un cierto criterio, esto pues cuando nos llega algún tema de algún error o tal, histórico o tal, pues lo corregimos, porque es impresionante la información que hay, y lo que de alguna forma nos parecía fundamental que hubiese una herramienta donde todo el mundo que tenga interés pueda entrar y tener toda la documentación de la izquierda en la transición, porque la documentación de la derecha ya la tenemos, ¿no? O sea que eso, eso hay un mundo, hay 15.000 documentos, entre unas cosas y otras, o sea que están al acceso de todo el mundo, no paran de llegarnos cosas, la hemos abierto ahora este verano, yo que sé, pues ayer viniendo del tren, pues una persona del PCML, no sé si ya va a 400 pegatinas del PCML, pues que están ahí en un fichero, pues que cuando tengamos un rato las meteremos, o sea que yo, como cosas que hay aquí más interesantes, tenemos la colección fotográfica, posiblemente es la mejor colección fotográfica que hay en España de la transición, además tenemos todos los originales del grueso de la colección que hay aquí, hay unas 4.000 fotografías, está siendo muy utilizada en todo tipo de exposiciones, en documentales, libros, en unas peticiones constantes, además el fotógrafo que generó la mayoría, vive, Mauri, que hoy no ha venido, las ha conservado, las ha ventilado, en fin, están los negativos, hemos digitalizado los negativos, la hemeroteca, cuántas cabeceras tenemos, unas 100 cabeceras de periódicos de la transición, con unos 650 ejemplares, que si Dios quiere verlo, ante cada noticia, cómo lo reflejó el mundo hebrero, o el lucha, o el... etc. Y luego como colecciones documentales, la mejor es la del Partido del Trabajo, la más completa, porque el archivo proviene del archivo del Partido del Trabajo, la ORT, el Partido de los Trabajadores, el tema de las mujeres, y alguna de las mujeres sindicales, esos diríamos son los más completos. También ya como la LIDA ha publicado, ha hecho un esfuerzo, ya ha digitalizado su archivo, están reconectados los dos, con lo cual el archivo de la LIDA también está completo, digamos el acceso directo, y bueno, digamos que es un material para trabajar un poco, ¿qué es lo que pretendemos un poco con este archivo? Pues, por la primera parte, que los historiadores puedan tener un material accesible, aquí ayer comentaba alguien que estaba haciendo una tesis y había estado utilizando, me había comentado a Pepe, que lo había dicho, para, como fuente de información, tener la documentación muy cercana, no solo de la izquierda, sino que hay documentación del Ejército, sobre el Sáhara, sobre el... Quiero decir yo que todo lo que, en fin, relacionado con la transición, están ahí, están todos los documentos de la Iglesia, con las homilías, con las pastorales, etc. En segundo lugar, queremos recopilar para que sirva como base para la producción de elementos de divulgación, libros, documentales, etc. O sea, que esto está abierto al uso de toda la documentación, está aquí, está abierta, o sea, está colocada para que se pueda utilizar por todo el mundo, y eso favorece que se produzcan más cosas sobre la transición, porque hay fotografías, hay carteles, hay 5.000 pegatinas, hay colgadas, hay que decir que hay mucho material gráfico, etc. Y luego también, le hemos dado, no solamente el formato, como habéis visto, el formato de los documentos, si queréis, habéis visto cómo entrábamos al archivo fotográfico, si entramos en el archivo de los documentos para que veáis cómo funciona, esto se va a la nube, y los documentos, pues sale aquí la relación de los documentos, cada documento que tiene sobre la Asociación Catalana de la Dona, pues hay un orden cronológico, hay un breve resumen del documento, y uno lo clica y aparece el documento, o sea, el documento de, pues esto era el fronte electoral democrático que participó la Asociación Catalana de la Dona, digamos que además de esto que sería lo que es un archivo documental, lo que le hemos añadido al archivo delante es una breve descripción de las organizaciones, y hay una cierta explicación de la transición a lo largo de toda la web, que favorece a las personas que entran por curiosidad a ver la transición, les acerca a lo que realmente fue la transición, e intenta ser en ese sentido un elemento amigable de animar a la lectura con cosas con cierto interés, hemos cogido un cárcel más duro la Asociación Catalana de la Dona, y la verdad es que si ahora miramos en estos tres meses o cuatro meses de vida que tiene el archivo, está teniendo mucho impacto de lectura, además la lectura, quizá la página que más entrada se está teniendo es la de los muertos de la transición, pero yo diría que las 200 páginas más vistas de la web, que tienen muchos 500, las 200 más vistas son muy uniformes, o sea que hay un interés muy generalizado y hay mucha, o sea que yo creo que es una buena noticia el que esto despierta interés en visitarlo, verlo, la distribución geográfica es también, como habla de estas cosas, te la da con la biología, no solo está en las capitales, sino que hay una distribución muy paralela a la distribución de la población de España, el porcentaje de zonas rurales, de zonas urbanas, quiero decir yo que en este sentido la página va bien y lo que os animamos a todos es a que un poco tratemos de convencer a todas las personas de porcentuarias de la historia de la transición que la aporten, lo hemos tenido yo creo que casi todo el mundo lo va haciendo, hemos tenido algún caso muy excepcional donde le hemos dicho, oye, tú tienes una documentación, esto pertenece a la historia de tu organización y de España, vete a la empresa que te dé más garantías, digitalízala tú mismo, nosotros te pagamos todos los gastos, te quedas con los documentos y esto lo publicamos para que sea accesible a todo el mundo. Y hemos tenido dos casos de dos 500 por tí, pero se han dicho, ¿no? Eso es suyo para sus libros, pero bueno, la mayoría, vamos un poco, vamos, vamos, y yo creo que es muy importante generar una base de datos, un archivo donde el siguiente paso que queremos hacer es integrar todos los archivos que hay en todos los archivos de España, en todas las universidades, en el sindicato y tal, integrarlo todo para que toda la documentación de la, porque nosotros no somos archiveros en el sentido, tenemos condenadas de papel, pero no buscamos el papel, el papel no hemos decidido donde lo vamos a depositar, sino lo que queremos es el publicarlo y que mantenga la Universidad Autónoma de Barcelona, mantenga el archivo que tiene, pero toda esa documentación a nivel digital esté concentrada y ordenada con un criterio lógico y científico para que sea accesible integralmente para cualquier persona. Y este es el proyecto, que ya también podemos hacer el mando. Tenemos aproximadamente media hora para el debate, las preguntas, aquello que consideréis es del público interesante. Digo que tenemos media hora porque eso era lo que había marcado y además porque la otra mesa solamente hay dos ponentes, ha tenido problemas y nos gustaría recuperarla a las once y media aquí con la gente que os apetezca, que por lo menos tengan en media doce o doce y pico también para exponer. Entonces lo que pido es autodisciplina a los que estáis ahí y a las que están aquí. Y supongo que todo el mundo tenemos muchas ganas de decir muchas cosas sobre esto, especialmente sobre el tema de la memoria. Si podéis hacer intervenciones más cortas mejor y yo creo que nos reservamos, si os parece, los diez últimos minutos para vosotros y vosotras para hacer respuestas genéricas o concretas o lo que sea. Es decir, por tanto, siento ir así, porque a mí también me gusta mucho hablar y tal, pero bueno, me estoy controlando también. Tenemos aproximadamente unos dieciséis minutos para hacer intervenciones y otros diez minutos para que ellos y ellas se intervengan. ¿Alguien me ayuda con el micro? Tenemos un micro por ahí. Sí, sí, sí. Hola, buenos días a todos. Gracias y especialmente a los compañeros que vienen de Madrid, amigos míos de bastantes años. Ahora, quería añadir una pequeña cosa, me voy a poner de pie para que me veáis porque se me va a poner de cara. Quería añadir una pequeña cosa a lo que han explicado Pepe y Pedro, porque paralelamente a todo lo que ellos han explicado en Cataluña, hicimos también un trabajo muy importante que está recogido y eso sí para los historiadores que os interese. Ese está depositado y podéis tocar los papeles en el SEDOC y en el Archivo de la República. Todo este trabajo están todos los periódicos, todo lo que pusimos reconectar y además tenéis, que os recuerdo, el SEDOC de la Autónoma y el Marvillón de la República de la Universidad de Barcelona. Eso es importante porque hay historiadores que lo mismo les gusta tocar el papel y verlo. Con esto está todo depositado y a vuestra disposición ahí. Y también hay un libro que paralelamente al libro que se editó en Madrid por parte de la asociación, aquí editó el viejo topo que se llama Pan, Trabajo y Libertad, Historia del Partido del Trabajo de España, que está en todas las universidades catalanas y además en muchas bibliotecas. Incluso yo diría que en esta biblioteca de Nuevo Barrio y en la de Buen Pastor seguro y en varias, o sea, en muchísimas de las bibliotecas municipales. Por lo tanto, solamente quería aportar para ser breve y que pueda hablar. Gracias. Gracias. Hola, yo también quería agradecer las ponencias, me han gustado todas mucho. Una pregunta que os va a hacer desde el artigo. Bueno, con respecto a la parte del MCE, el Fernando Eugenio del Río, quería preguntar si lo que donaron o lo que también se focalizó, lo que dio es solo del MCE o también hay de las diferentes comunidades. ¿Esto es después? ¿Cómo se al final? ¿Por qué se me ha olvidado? Perdón, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, esta pregunta va dirigida sobre todo a Sabina, ¿no? Yo creo que lo has citado al final de tu expresión, pero que hace bastante interesante ver la experiencia que hubo en Navarra, sobre todo en la zona de las riberas, ¿no? Yo creo que a lo de un cochecito o así, a mí me viene a la cabeza de Santa Aguda y en el pueblo, ¿no? Y hay un documental, ¿no? Que yo por internet que da un homenaje al primer alcalde democrático de Santa Aguda, ¿no? De cómo cuenta, cómo iba en Zaragoza a recoger los puertos que están en el cementerio del pueblo y nos llevaban al pueblo y sabían como le hacen populares, ¿no? Yo creo que es una especie que duró muy poquito, ¿no? Y luego parece que se olvidó, ¿no? Y no se desarrolla y luego hasta ya los mil y pico y tal. Cuando empieza el auge de la memoria histórica, nosotros se recuperan, ¿no? A mí pasa Santa Aguda, se hizo el padre del parque de la memoria y demás, ¿no? Pero yo creo que es bastante interesante, ¿no? Como hubo esa primera memoria histórica, seguramente, sin ese nombre, como tú dices, pero sí que hubo algo, ¿no? Pero es bastante local, ¿no? En los estímulos, territorios, pero sí que hubo esa pequeña chispa, ¿no? En esos años. Hay una experiencia, yo apenas la conozco, pero es bastante interesante. Sobre el tema de los archivos, yo quería comentarle a Pedro que en el país valenciano, aparte de que hay muchas comarcas y algunos pueblos, hay dos muy importantes. Uno que es el archivo de la democracia que está en Alicante y otro que es el archivo de la tradición que está en el Cheque. No sé si habéis tenido contactos sobre ello. Bueno, daros las gracias por las exposiciones y todos los esfuerzos que están poniendo aquí. Valoro mucho tanto la compañía de las mujeres del Chile, como vuestro esfuerzo por el archivo. Entonces, a mí no hay diarro durazco porque estoy día a día, ¿no? Una reflexión que te hace algo. Porque estas jornadas, yo estuve en el 2017 también, hace dos años, estas jornadas, este movimiento que hay por la memoria, por estos trabajos que son interesantes, entonces, a mí siempre me deja un pozo un poco, ahora parece que todos tenemos que ser nostálgicos, tenemos que estar como tristes por la derrota que sufrimos, melancólicos, dice la melancolía, pues yo no meto ninguna melancolía, me meto una mala hostia, me cojones, cuando oigo estas historias, por qué fracasamos, por qué nos vencieron, por qué... Entonces, yo lo que quiero hacer es esta reflexión. Tenemos que no dejarnos de meternos por la nostalgia. Yo creo que lo que tenemos que decir siempre, o lo que el negado que tenemos que decir, o el pozo que tenemos que dejar de todo esto, es que la memoria es un elemento de confrontación hoy y de lucha. Hoy. Esta gente joven que viene aquí, que nos escucha con mucha paciencia, no solo le sirve lo que decimos para sus tesis, sino también para luchar, para movilizarse y para no cometer los errores que cometimos nosotros y para ver que hay una continuidad, hay un hilo de continuidad que va, por lo menos en lo que nosotros sabemos, desde el 36 o de antes, de aquella gente que tocó con sus dedos el cielo, que fue cuando más cerca estuvo la revolución en el Estado español, a toda la transición y todas las luchas de hoy. Todas las luchas de hoy. Eso es lo importante. Yo creo que ese es el mensaje que tenemos que decir. Esto es de hoy. Esto es de mañana. Esto es de lucha y de confrontación y de movilización. Eso es lo importante. Y no dejarnos caer en este bucle nostálgico, melancólico. Está muy bien. Es perfecto. Vuestro esfuerzo del archivo me parece un chapó. Chapó porque tenemos muchas dificultades los que trabajamos en el campo de la memoria para llegar al archivo, sobre todo porque los historiadores son muy patrimonialistas. No sueltan nada. No sueltan nada. Y todo esto tiene que ser público y la gestión pública. Y muy importante lo que habéis hecho. Y eso. Simplemente dejar constante esto. Sí. Yo quería preguntarle, claro. Si igual que tienes constancia, estás haciendo estudios chilenas, en Europa y en España, si hay estudios similares, ¿sabéis más? Si hay de española, durante la situación política española, estaba en la idioma de América o en la universidad. Sí. Muy cortito. Simplemente por dejarlo como un tema de vida viscuda, vida vivida, ¿no? Entre historia también de ese momento, que más o menos cada uno pasó. Yo tenía dos amigos aquí en Barcelona, chico y una chica, de diferentes barrios. Los conocí ambos por separado y casi en la misma fecha ambos dos vinieron a decirme que habían tenido que romper con su pareja. Resulta que los dos eran de las pruebas de Guardia Roja y eran de células diferentes. Entonces, cuando se enteraron con Guardia, les dijeron, no, estamos en épocas semiclandestinas, no es posible que personas de la misma organización, aunque de diferentes células, tengan relaciones personales. Y entonces, lo digo, cada cual quiero ver como lo quiera ver, pero es cierto que era parte de la vida también, no de la clandestinidad, no era ya, digamos, lo ha sido del práctico, pero también de la transición en los primeros años, también hubo organizaciones que tenían mayor flexibilidad en este tema. Y creo que a todos nos afectó de una manera o de otra. Seguro, donde estuviéramos, también nos afectó, ¿no? ¿Queréis que ellos, si nos dais más tiempo, ellos responden más tiempo, ellos y ellas, a las preguntas y a algo que se os haya quedado en el entero? ¿Sí? ¿O alguien más quiere intervenir? Pues nada, repartimos equitativamente más o menos tres o cuatro minutos cada... Bueno, como queráis, en el orden que queráis intervenir sobre las preguntas que os han hecho. ¿Lo hacemos bien? ¿Quieres? ¿Quieres entrar? ¿Sí? Vale. Sí, creo, por favor. Bueno, en perspectiva comparada, al revés, bueno, están los aportes. Lo que pasa es que sí que hay una falencia en el sentido de... Y es lo que yo también quiero romper con el trabajo, con la investigación actual, que es que siempre se tiende a contar la historia del exilio desde las o los ilustres. Entonces, en este caso, las memorias de exiliadas son mujeres normales, personas que no necesariamente han tenido una relevancia, ¿cómo se llama? En particular, política, económica o social, no hay nada, sino que son mujeres que son la mayoría del exilio. Entonces, también se quiere romper con este doble seco. Pero en el caso de mujeres españolas exiliadas, por ejemplo, en los lugares más emblemáticos de América Latina, como México, Venezuela, Colombia, en el caso, por ejemplo, de la comunidad catalana, hay una importante fuerza migratoria en Colombia, en Chile es más vasco, Navarra, en Argentina, como bien sabéis, es más gallega, pero fundamentalmente son los aportes desde el arte, los que más se conocen. Y desde la reconstrucción de las mujeres a nivel de, ¿cómo se llama? de vidas que no tengan que ver con la intelectualidad y que simplemente hayan hecho obra, yo creo que es lo más desconocido, en realidad. Todos conocemos una María Zambrano o José Cruz, en el caso del chileno, pintora, escritora, pero no sé, pero hay un cierto desconocimiento a la figura de bajar a mujeres más de vidas normales. Lo que yo siento es que en el caso de, por ejemplo, si en el caso de la investigación chilena, un 30% de las mujeres, o sea, un 30% del exilio eran mujeres, creo que en el caso de la inmigración española hacia Latinoamérica fue mucho mayor, porque en barcos emblemáticos como el Winnipeg, o como los barcos mexicanos del exilio, o el argentino, eran familias completas las que salieron al exilio, con lo cual sí que, o cruzaron los tirineos, sí que hay historias más familiares y no tanto de, de cómo se llama, de personas solas que cruzaron el charco. Así que en ese sentido, yo creo que sí que falta bastante investigación y bastante, o sea, desde el punto de vista del testimonio oral, ya la posibilidad hoy de reconstruir esas historias ya es con los hijos o los descendientes, pero en ningún caso con las personas de testimonio directo, un exilio emblemático, por ejemplo, del Winnipeg, que era Víctor Peix, que fue luego asesor del presidente Salvador Allende y que fundó el periódico Clarín, que todavía está en litigio con el Estado chileno, en el sentido de la, de cómo se llama, del secuestro por parte, en dictadura, murió hace un año, exactamente un año, a principios de octubre del 2019, con ciertos tres años, con lo cual la historia es bastante difícil de reconstruir, pero, de alguna manera, más que sus hijos, sus nietos o nietas, están de alguna manera en esta reinyección de la memoria, que yo me atrevería a decir que no es un proceso local, sino que es mundial, se están revisando muchas historias de la ex Unión Soviética, en América Latina, en España en particular, con lo cual, bueno, pues esperamos que esas nuevas memorias salgan a flote ahora con los nietos y nietas de ese exilio. Un par de cositas, en relación con lo que comentaba el compañero, hablar de cosas concretas, efectivamente, a últimos de los 70, a primeros de los 80, en Navarra hubo un movimiento, un granista fortísimo, 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 es decir, pueblo a pueblo, se crearon grupos de trabajo para investigar, con nombres, apellidos, y circunstancias de todos los desaparecidos y tal, esto ocasionó, bueno, en 1962, creo que se publicó un libro en el que se detallaba ya entonces en 2.400 casos, hoy estará en el 2.500, pero bueno, el esforzo de los pertenimientos sobre todo, me quito a nivel muy social, en cada pueblo había un tipo de investigación, se coordinaban, tal, tal. Señalo, pues aquí pertenezco a la asociación de San Juan y 78, como a, ¿no? que Amaya estuvo haciendo referencia a este tema, pero quiero poner un par de ejemplos de cómo funcionó una máquina de olvido en aquellos años que fue demoledora, ¿eh? Es decir, incluso, en un poco, lo que comentó Amaya en el que se detallaba en el que se detallaba en una pancarta después de terminar la partida, reclamando amnistía para un machado que acababa de estar detenido, la policía entra, dispara de todo, gases, latimógenos, botes de humo, pelotazos, borrazos y tiros, fuego real, en el que se detallaba de 20.000 personas, y de la bronca en la calle, más de todo, ¿no? La policía reconoce oficialmente, los datos fueron bastante mayores, ¿no? 4.000 pelotas de goma, 1.000 y pico de ras lacrimógenos, cerca de 1.000 de humo, disparos de fuego real, 150, etcétera, etcétera, etcétera. Esto pasa en el 78. En el 79, Iruña tiene el primer ambientamiento democrático, y lo tiene el Partido Socialista, gracias a los votos de arriba, casi una de entonces, que había tenido más concejales, pero al final le dio la alcaldía para que se vea el nivel de sectarismo que atravesaba la izquierda y la chale de toda la vida, de la alcaldía. Bien, llevan las fiestas de San Fermín, alcalde socialista, el concejal encargado de las fiestas también socialista, por supuesto, sale del programa de fiestas de todos los años. En este programa de fiestas de todos los años no sabe ni una, ni una referencia a lo que había pasado el año anterior, de lo que había sufrido con Pruna. Y lo más que se llama es a la población a disfrutar alegres conforme al espíritu que nos caracteriza cantando las canciones de nuestra tierra. Y reconociendo que tenemos que ser buenos y olvidar hay una expresión por ahí que no lo cual era, pues aquellas cosas que nos hace para el año posible. Ah, ya, corre, ya está. Bueno, pero tal, esta, al año siguiente, en Pruna, donde había ocurrido esto. Esto ocurrió el 8 de julio del 78. El 19 de julio del 78, el caso de San Fermín se debate en la comisión interior del Congreso de los Diputados. y ahí otro el parte del Partido de la época, Santiago Carreiro, el Porto Desconocido, tiene una intervención a la hora de debatir la petición de dimisión de Martín Villa que se había hecho un año y en el ECE incluido el Partido Comunista allí en Navarra. todos los diputados existentes del mundo mundial, todos los colectivos sociales de Navarra y el continente al que pertenece, había desequido la dimisión de este señor. Bien, pues entonces Carreiro tiene una intervención en el Congreso diciendo dos cosas. Primero, haciéndose lo gracioso como siempre, diciendo, es que si me quitamos este tío igual el que viene es peor. Se ha río el tío. Y lo segundo que dijo, fue muy interesante, fue señalar que, claro, si pedimos la dimisión de este señor, a lo mejor se pone en cuestión todo lo que estamos negociando, no es la palabra negociar la que he utilizado, pero una parecida, acordando durante todos estos días. Y se nos viene abajo todo lo que estamos construyendo. Es decir, Martín Villa era una pieza esencial dentro de todo el proceso de negociación que se estaba llevando sobre ellas entre pasillos y por vericuetos inconfesables. Era una pieza súper esencial. El ministro del interior era el proceso. Y Carreiro lo que estaba diciendo es que, cuidadito, no lo toquemos porque, a lo mejor, si quitas esa baraja se lo desnudó a todo el castillo. Eso es lo que ocurrió durante la transición. La transición no solo fue un conjunto político académico y... No, 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 fue una realidad llena de hechos como estos, ¿no? De hechos concretitos. No solo eran señores señores que firmaban papeles, sacros y tal, no, no, estaba lleno de una realidad atravesada por hechos de este tipo. No, la transición no fue palabras. La transición, en definitiva, vamos a ver, la transición femenina, el Frente de Juventud, la Falange, la OGE, todos los militares que habían participado en el golpe, en los policías torturadores, en los tribunales militares, todo eso, en la joya de la iglesia, wow, te coges todo el paquete y para adentro, para luego el régimen, ya está, íntegro, ¿no? Entonces, para esa gente, lo que hizo esas decenas de miles de personas o quizás cientos de miles de personas, pues fue una vez recalchutados constitucionalmente, pues todas estas personas, como la polilla, anidaron, dejaron larvas, ¿no? Dejaron larvas y cuando se consiguió la temperatura adecuada, pues, salieron, salió la polilla, la polilla reaccionaria, la polilla casposa, la polilla rancida del franquismo, pero lo que estamos viendo estos días, ¿no? Sin mayor problema, además, porque hoy han encontrado un microclima en el cual se puede desarrollar, pues, parece, con bastante tranquilidad, ¿no? Y en el cual, pues, hace tan solo tres días aparece una foto del teniente coronel Tejero, ¿eh? Dependencias Policiales de la Guardia Civil en un acto organizado por costa nada, brindando a Franco detrás de una bandera de España donde aparece el pajarraco con todas las flechas, el yugo y toda la parafernalia fascista y que le venga a pobre y después de eso, pues, no hay ningún juez ni ningún fiscal ni ningún gobierno que haga nada y sin embargo, tú presentas un informe avalado por el Instituto Vasco de Criminología avalado por el gobierno vasco en el que se habla de 4.100 casos de torturas existentes entre el año 1960 y el 2014 no ha terminado la mayor parte de todos esos casos además son a partir de 1977 y no hay ningún fiscal que dice oye, pues yo te he visto no sé como que me toca no le toca ni a Dios ni a Dios a ningún fiscal ni a ningún juez ni a ningún gobierno ni a ningún PNV porque el PNV encarga el trabajo y luego dice ah, pues venga a la verdad te captaban ¿cómo que? pero aquí hay un crimen contra la humanidad común yo que soy un fanático de sacar cuentas ¿no? digo 4.100 casos de torturas más mil que no otra que tocaba en ese mismo periodo que se ha notado por la asociación de personas torturadas más los que no se presentaron pues había muerto ¿no? porque empezaron a 60 sale un problema que durante 54 años todos los días tenéis en cuenta de cada persona torturada pues habrá estado 4 o 5 horas en comisaría durante 54 años todos los días de estos 54 años que son 20.000 días ha habido en nuestra ley una persona que estaba siendo torturada y no se mueve ni Dios entonces lo que decía Ramón estamos hablando de aquello para hablar del sasso que para hablar y procesca para mejor entender lo que está pasando hoy no para recordar sino para esto bueno pues yo yo quería empezar pues agradeciendo la generosidad con una iniciativa como esta ampliar darse cuenta de que había que ampliar el archivo al campo global de la izquierda sobre todo porque el archivo del PC está dando tumbos en cajas en la biblioteca consultense y es muy difícil acceso creo que esto es una cuestión muy importante tener presente porque yo creo que tenemos que empezar un poco a ser consciente como hay un gran espacio institucional que ha venido dificultando y obstaculizando el trabajo de esta recuperación y una memoria que está mucho más allá que no se puede patrimonializar organizativamente y es fundamental para proyectarnos al futuro y de una manera digamos que tendríamos que generarla revisarla y ponerla al servicio de nuevos objetivos y en ese sentido pues bueno yo creo que que es muy importante digamos salir un poco de una perspectiva digamos nostálgica incluso diría que digamos yo estoy viendo con cierta preocupación que hay un real identitatario con un cierto retorno de una ortodoxia sin haber hecho los deberes de revisión y reflexión en el que bueno simplemente lo veo más como postureo para hegemonizar sin transformar y en ese sentido están pasando cosas que a mí me tiene muy preocupado porque hay una nueva generación más en la facultad de políticas que tenemos siempre recibimos un poco los núcleos más politizados de la juventud y bueno nos estamos encontrando que madre mía un hermoso ahí ayer le contaba a Recar que no puedo evitar compartirlo una una anécdota de un trabajo de un chaval que me cierra a partir de el libro este de Andrade Blanco sobre el PSOE y el PSOE en la transición que hace una crítica y una revisión un poco básicamente documental de cómo está y el chaval pone algo así como a la luz de lo que dice Andrade Blanco está claro que la trayectoria del Partido Comunista de España no hubiese sido de recibo a los ojos de las esferas de la ortodoxia del marxismo mundial ¿ustedes ven? y yo me digo ¿esferas con ojos de una ortodoxia marxista mundial? ¡Hoy! ¿Dónde estamos? ¿Vale? Bueno pues yo creo que esto es una preocupación que tiene que ver también con los desfiles que estamos teniendo en el campo de la memoria con recuperación de las banderuelas y las casacas rogi-neigras y compañeros que la cosa no va a destepar creo yo ¿Vale? y en este sentido pues bueno ahí creo que cabe hacer una reflexión que tiene que tomarse mucho más en serio la derrota desde el punto de vista digamos de la digamos de lo que estamos un poco revisando y que cómo nos vamos a plantear nuevos proyectos ¿no? Ahí me gustaría retomar una cuestión que planteaba Juan y que con el tema un poco de la importancia de las exhumaciones de los 70 que fue un momento claro volver a aclarar un momento que aparecía y que me gustaría incluso decir que fue pionero al punto de que en el caso de no sé si habéis llegado a ver en el documental este después de atado y inatado y no se os puede dejar solos hay un fragmento del monumento que se pone allá en el final de los 70 en la barranca en el homenaje que se hace ahí en Rioja ¿no? pero que también en ese mismo momento en cada horra cuando sacan los fusilados de Teralta hay un escrache que se paran bajo la casa del farangista y lo diseñalan al farangista en local que han hecho los fusilados ¿vale? me refiero que son cosas que después las hemos saludado en otros contextos y que aquí ya habían tomado cuerpo ¿no? en ese sentido me parece muy importante rescatar un poco la digamos la reconversión de un dolor social y un sufrimiento acumulado que sucede con el tema de la exhumación ¿vale? Paco Fernández un colaborador del movimiento estratégico en el Consejo Superior de Inversiones y Científicas dirige etesis sobre este tema y que bueno califica las exhumaciones como artefactos de comunicación política entre pasado y pasado ¿no? y en ese sentido pues los que hemos estado un poco en exhumaciones y hemos estado en la devolución de arrestos a los familiares hemos vivido un poco la lógica un poco de cómo desaparecen los fantasmas y cómo se derrita en la realidad ¿no? verlo con gente que al principio no podía hablar y que después empieza a hablar de hoy ¿vale? en ese sentido pues creo que ha sido una norma fundamental y me gustaría recordar que la primera propuesta del PC fue no hacer exhumaciones y poner monómitos ¿vale? entonces es parte de una reflexión que tenemos que hacer y después una simple aportación que había comentado un poco de las miradas transatlánticas cruzadas tal y cual me parece que hay cosas muy interesantes creo que tenemos a Joan Garcés un socialista que acompañó el gobierno de la Unidad Popular en Chile que creo que tiene un libro fundamental en términos de geopolítica que se llama Sobelanos Intervenidos ese libro no ha sido la primera vez que Joan Garcés entró en la facultad de Ciencias Políticas de la Comunidad se fue invitado por nosotros el año pasado en el Departamento de Educaciones Internacionales de la Computense ese libro hubo reuniones para que no entrasen los problemas del departamento ¿vale? así de concreto y en ese sentido creo que nos queda mucho por hacer por generar un poco sobre todo digamos los que no tenemos pueblo de Inacien y vivimos en las misetas nos toca hacer una reflexión en torno a estas cosas sobre todo como se han generado y procesado los silencios en las instituciones de reproducción cultural sobre todo en la universidad bueno yo quería contestar a la compañera que ha preguntado sobre la documentación que nos dio Eugenio del Río Eugenio del Río nos ha dado una caja con documentos del EMT provenientes de Euskadi y de Madrid es lo que tenemos del EMT pero no nos ha dado tiempo a acordarlos es decir lo tenemos ahí pendiente y es lo que nos queda tenemos una remesa pendiente junto con las pegatinas que ha dicho Pedro del ML que nos acaban de llegar pendientes de ponerlo pues esperamos que en breve espacio de tiempo muy esperado un último comentario sobre el tema de los archivos efectivamente el archivo de la transición de la Universidad de Alicante es una referencia pero nosotros el tipo de apuesta que estamos haciendo es por la digitalización no buscamos generar los archivos documentales tiene un archivo documental pero tienes que ir allí abrir las cajas y ir leyendo porque no está digitalizado ni clasificado es decir nosotros lo que queremos es digitalizar todo el archivo de la transición de la izquierda y de los movimientos sociales y de todos los que aportaron por la ruptura democrática en estos años de la historia de España digitalizarlo integrarlo que todos los archivos de España tienen en sus fondos digitalizándolo y está digitalizado conectándolo o sea la segunda fase que vamos a hacer es conectar todos los documentos que no están en este archivo pero que están en la universidad computense en la universidad de Oviedo etcétera e ir haciendo los links tal como tiene por ejemplo el PCML en su página web e intentar que todos los documentos esenciales de la historia de España que explica la transición tengan una entrada única donde los puedas ver todos bien ordenados clasificados en fin un poco lo que hemos intentado resumir en cinco minutos que es muy difícil Bueno pues muchas gracias gracias a todas a todos ponentes público y yo ahora os rogaría que os quedareis un rato más porque hay dos ponencias que no se han podido hacer en un otro espacio y que vamos a intentar que se hagan aquí entre esto y la última que se han podido hacer en un otro espacio